Centenares de personas están acudiendo a las iglesias y parroquias de Venezuela en busca de ayuda y consuelo. Los sacerdotes se han convertido en los agentes sociales y pastores que tratan de resolver problemas cada vez más graves. Cuentan contigo para renovar su compromiso y poder tener espacios de oración donde coger fuerzas. Mi nombre es Baker Martínez, soy sacerdote hace 10 años. Gracias al apoyo que ustedes nos dan, nosotros como sacerdotes, pues primero cuidamos del cuidador, o sea, nosotros podemos también ser ese apoyo para tantas personas que así lo necesitan. Como nos pasa a diario en nuestras parroquias, personas que nos tocan a la puerta pidiendo algo de alimento. Soy Monseñor Raúl Bior Castillo, obispo de la diócesis de La Guaira y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela. Pero fundamentalmente ACN nos está ayudando desde hace varios años con un programa de formación permanente, que consiste en un retiro espiritual una vez al año de seis días, donde vamos a un lugar apartado para rezar, para confesarnos, también los sacerdotes tenemos que confesarnos, para cargar las baterías, decimos aquí. Y dos veces al año tenemos reuniones de estudio. Ayuda a la Iglesia necesitada, apoya a los sacerdotes de Venezuela financiando cursos de formación, retiros espirituales y convivencias, para reforzar su misión y poder responder con mayor entusiasmo a tantos problemas que atraviesa el pueblo. También necesitan tu apoyo. Haz algo grande por Venezuela. Contigo daremos vida a un país que se muere. Dona. ¡Gracias! ¡Gracias!